Primero quiero agradecer la invitación para poder participar de este diálogo y poder hablar un poco desde mi experiencia como jefa de prácticas. Creo que ya todos y todas en esta mesa han dicho bastante sobre lo que es Estudios Generales Letras, pero yo también quería compartir un poco mi experiencia antes de como asistente de docencia, como alumna, porque para mí Estudios Generales Letras fue muy importante. Yo cuando ingresé, supuestamente iba a Derecho, pero aquí me di cuenta que no era lo que quería, no tuvo que ver con el curso de Antropología que llevé, sino con la formación humanística que recibí, sino con todo lo que aprendí tanto dentro como de los compañeros y compañeras que conducí en el camino. Entonces para mí Letras fue la base humanística que me llevó a donde estoy ahorita, que me trajo hasta aquí. Para mí Estudios Generales Letras también es importante no solamente por los cursos, las actividades, sino también por lo que fomenta, por ejemplo, ahora a través de los concursos de responsabilidad social universitaria que trae la ARS. Además da una mejor perspectiva del mundo y lo que sucede en él a las personas, a la gente joven. Y esto es sumamente útil a nivel profesional y ciertamente distingue a la universidad. Esto lo digo porque, como han mencionado, yo también soy docente en otras universidades y lo que se está pidiendo mucho ahí es, se pide docentes de la Católica justamente porque tenemos esta mirada que nos hace únicos. No todas las universidades tienen este espacio para que los chicos y las chicas piensen en lo que quieren, lleguen después de dos años a tomar decisiones que tal vez no eran las que tenían pensadas al comienzo. Y bueno, eso es en relación a mi visión general. Luego, mi carrera como docente comenzó aquí, comenzó en la universidad. Durante estos años he aprendido muchísimo, pero no solamente de los profesores y profesoras con las que he trabajado, sino también de los estudiantes, bueno, de los y las estudiantes. Y utilizo esto que he aprendido en otros lugares también, ¿no? Ahora, la función principal que creo yo que tenemos los asistentes de docencia, las asistentes de docencia, es la formación y acompañamiento académico a los y las estudiantes, pero de una manera más cercana a ellos. Si bien los profesores tienen que compartir conocimiento y todo esto, a los JPs nos toca recibir menos alumnos. Nosotros tenemos de un alumno de 60 cada uno, y nosotros tiene 20, 20, 20. Entonces, lo que nosotros hacemos en práctica es profundizar más esto que reciben los chicos y las chicas en las aulas, y eso hace que nuestro vínculo sea diferente, ¿no? Con ellos y con ellas. Ahí a veces nos preguntan cosas que no se traen a preguntarle al profesor porque les arroche o qué sé yo. Se puede volver una cuestión mucho más reflexiva todavía, y también se enseña a llevar a la práctica esto que se enseña en teoría, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos también un rol importante, pero no más ni menos que el del docente, ¿no? Ahora, esta mayor cercanía nos permite a nosotros, nosotras, conocer tal vez un poco mejor a los chicos y chicas que llegan a letras. No digo que, guau, pero mejor, porque somos más cercanos, nos toca ser más cercanos a la población. Entonces, lo que he podido conversar con otros y otras JPs antes de venir acá, es que, bueno, hay una percepción general de que los estudiantes han cambiado. O sea, todos son diferentes, ¿no? Pero yo dicto aquí desde el 2012, yo ingresé a la universidad en el 2005, ¿no? Entonces, ya tengo mis años, ¿no? En la facultad, y sí, junto con otras personas que también tienen tiempo aquí, y hemos visto que han habido cambios. Ahora, por ejemplo, estos cambios se podrían deber actualmente, en algunos casos, no digo en todos, a la tecnología, ¿no? Van definiéndose, los perfiles de estudiantes no son iguales. Entonces, lo que nos ha tocado hacer a los JPs, en conversación con los docentes, no sé si en todos los cursos, es cambiar las metodologías. Entonces, si antes era una cuestión más de compartir el diálogo, ahora tenemos que utilizar muchos más recursos audiovisuales. Por ejemplo, pedirle a los chicos, bueno, miren, vamos a ver este tema en clase, traigan su tablet, traigan su iPod, lo que sea que tengan, ¿no? Para poder investigar aquí un poco sobre ese tema, porque no se puede negar que hay cosas que han cambiado, ¿no? Y nosotros, o al menos yo, perdón, en este caso, no lo veo como algo negativo, ¿no? Sino lo veo como una oportunidad para cambiar y repensar la manera en que enseñamos, ¿no? Ahora, para nosotros puede ser un poco más sencillo, porque los grupos son más pequeños, ¿no? Pero yo lo veo como una oportunidad. Entonces, lo que para mí es Estudios Generales Letras ahora, como asistente de docencia, es un espacio que enriquece, no solamente a los chicos, a las chicas, o a las personas que entran a la universidad a letras, sino también a los docentes, sobre todo a los asistentes de docencia que aprendemos tanto, ¿no? Pero, ¿qué esperamos que pueda ser Estudios Generales Letras también? Yo no sé cómo, si funciona así en todos los cursos, ¿no? Pero muchos teníamos, o muchas personas, consideran que la experiencia docente es importante, sobre todo cuando egresamos de la universidad. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que yo terminé la carrera y yo pude acceder a enseñar como asistente de docencia, y de ahí ya comenzó mi carrera docente, ¿no? Pero no todas las personas que conozco y que querían acceder a esta oportunidad pudieron. Entonces, sí, me parece que debería haber como una mayor apertura e inclusión para poder ejercer, ¿no?, la docencia, pero que sea como abierto, ¿no? Que hayan concursos abiertos donde las personas que quieran enseñar se presenten, haya un proceso de selección, presentando el currículum o lo que sea, con entrevistas, con los métodos que consideren necesarios. Yo creo que eso es algo que valorarían mucho, sobre todo los egresados, ¿no? Muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando entré acá, muy pocos sabían cómo se hacía esto, no hay ningún aviso abierto ni nada. Entonces, ahora, en ciudadanía esto ha cambiado. Desde este ciclo creo que el proceso es abierto. En ciencias sociales también, ¿no? Ahora para todos los cursos es una cuestión abierta. También me parece que como es un espacio de capacitación, Letras podría ser la oportunidad, y creo que ya lo están haciendo desde la institución, ahorita no tengo el IDU, ¿no?, que es un centro de capacitación para los profesores, ¿no? Pero sería una buena oportunidad para que las personas que entremos como asistentes de docencia se puedan seguir capacitando desde lo que ellos conocen, ¿no? Salones con menos alumnos, con técnicas más interactivas, no sé. Pero yo creo que podría ser una oportunidad. Y además me hace pensar un poco en esto que mencionaron de cómo lograr que un profesor quiera enseñar en Estudios Generales Letras, ¿no? A veces también parte de esta vocación con la que algunas personas, no sé si lo hacemos, ¿no?, pero tenemos que es enseñar. Entonces esto de abrirlo a las personas que quieran podría ser una opción y además la capacitación. También me parece que sería una opción. Y por último, también, y es algo que justo mencioné, o les mencioné hace un momento, los JPs tenemos un rol que también es importante, tan importante como el del docente, mucho más cercano a los jóvenes o qué sé yo, pero no siempre sentimos que tengamos un espacio de representación de los JPs. Entonces nosotros no somos parte del consejo, no está contemplado, qué sé yo, pero sí nos gustaría tener un espacio de representación, ¿no?, donde podamos decir, sugerir, a partir de nuestra experiencia, ¿no?, en ciencias sociales, me parece que se inició un intento de, ¿no?, conjunto de JPs, para conversar y dar algunas opciones, me parece que en algún momento, hace tiempo, mucho tiempo, en letras se habló de esto, pero no lleva mucho, también porque somos muchas, muchos JPs, ¿no? Entonces tendríamos que ponernos de acuerdo, pero para mí sería una oportunidad también para nosotros y nosotras mismos, o sea, para los JPs de escucharse y para letras de poder recoger esta experiencia que nosotros tenemos, ¿no?, de estos espacios particulares. Este, yo me acuerdo que en letras, yo, claro, tenía mucho más confianza con mi JPs que con mis profesores, ¿no? Y yo creo que con ese ánimo también me animé, me gusta mucho más, ¿no?, este trabajo más cercano. Creo que tenemos mucho que aportar también y este, y creo que siempre el poder ser asistente de docencia es algo que los jóvenes y las jóvenes que ingresamos les vamos a agradecer siempre mucho a la universidad, ¿no?, porque de acá parten muchas cosas después, ¿no?, donde hay muchos de nosotros, para muchos de nosotros. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no?, que recojo un poco lo que han dicho todos y, bueno, una vez más agradecerles por el espacio, ¿no? Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!